Bienvenidos a las noticias de última hora, las perspectivas de Venezuela con una oposición descabezada. Según expertos, la salida del mundo de Venezuela debilita al movimiento opositor. No olvides suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado e informado con lo que pasa a última hora. La salida del mundo de Venezuela deja en un panorama aún más incierto tanto a los millones venezolanos que se movilizaron para votar del 28 de julio, como a la posición del país unida en torno al hombre que consideran legítimo vencedor de los comicios. El riesgo que corrían en Caracas, el septuagenario de exdiplomático y su familia fue la razón esgrimida para abandonar el país e instalarse en Venezuela. Lucha en Venezuela, lucha en el exterior. El mensaje de María Carolina Machado anunciando la salida de González suaviza la futura ausencia del exdiplomático en el país, diciendo que habrá una distribución de funciones. El mundo luchará desde afuera junto a nuestra diáspora y yo lo seguiré haciendo aquí junto a ustedes. Los contactos de González Urrutia y su pasado diplomático juegan a favor de este reparto de tareas, ya que él puede promover la causa venezolana en el exterior y ser recibido por gobiernos que lo apoyan. Por eso no resta ofendad al movimiento opositor dentro de Venezuela. La gran equivocación del experimento Guaidó fue creer que se podría ganar desde fuera y no reconocer que lo que verdaderamente importa es el balance de poder en el país. ¿Qué opinas de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchísimas gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día y los invitamos a quedarse hasta el final de este video. Fiscal, bienvenido a Mirador Mundial. Y usted dijo en el comunicado que el Ministerio Público aceptaba el salvoconducto otorgado a González Urrutia. Déjeme preguntarle, ¿qué incluyó esta negociación? Bueno, en primer lugar, buenas tardes, saludos a toda tu teleaudiencia y un poco confirmar, detallar, desarrollar lo que ya se conocía desde el momento en que nosotros recibimos el día 4 de septiembre al apoderado judicial de Edmundo González Urrutia en base a una recepción de una comunicación firmada por él de puño y letra, donde siempre es bueno destacar los detalles que de alguna manera expresan muchas veces más por la forma que el contenido. Esa carta oficial donde él me la dirige, reconociendo mi autoridad como Fiscal General de la República, las competencias del Ministerio Público, alegó el porqué de su incomparecencia y la firma como un ciudadano común y corriente, Edmundo González Urrutia, con su cédula de identidad. Yo destaco que desde ese momento, obviamente, nosotros sentíamos, sabíamos que había una gran fisura, una gran contradicción y eso tiene que decirse así, salgan luego voces políticas ajenas al entorno familiar del propio Edmundo González Urrutia, donde él fue víctima de una gran presión sobrevenida a partir de todo el 28 de julio, que lo fueron obligando a tomar decisiones que no estaban dentro de su contexto, dentro de su praxis post 28 de julio. Usted me preguntará cuál pudiera ser una de ellas. La primera cuando, de manera inconsulta, a él lo colocan a firmar un documento junto a una ciudadana que se autorroga la cualidad de ser la jefe suprema de la oposición venezolana, que no lo es, y a él lo colocan firmando como presidente electo. Eso generó una gran tensión y una ruptura definitiva entre ambos actores políticos, entre el señor Edmundo González Urrutia y la señora a la cual yo no califico ni nombro por su obscena y consuetudinaria manera de ofender, no solo a mi persona, sino a toda la nación venezolana. Tan es así que en una segunda comunicación él la afirma como Edmundo González Urrutia y esta tercera que se conoció públicamente porque el propio apoderado judicial la difundió, él la afirma de puño y letra con su cédula de identidad. Allí él mismo me expresó, y eso está grabado, y de seguir desmintiendo esto vamos a tener que publicar la entrevista completa porque fue grabada, entre el apoderado judicial de Edmundo González Urrutia y mi persona, me refiero a José Vicente Aro. Él allí me dijo delante de testigo, habían tres directores y el fiscal que lleva la causa, que era un motivo, era un impulso real, una decisión incluso del propio González Urrutia, uno de asistir al contencioso electoral en el TCJ. Presiones externas luego impidieron que él fuese a la sala electoral, una audiencia donde yo era uno de los, de las partes, un actor de buena fe allí. La segunda oportunidad que se da, cuando lo citamos la primera vez, él quiso oír, y estoy aquí dando, si usted quiere, primicias o como usted considere, importantes, relevantes, conversadas, habladas. Y él iba a ir a la primera citación. A última hora también recibió presiones externas, dicho por el propio José Vicente Aro, ajenas al propio apoderado legal que le sugería que debía ir, y también estaba de acuerdo al propio Mundo González Urrutia, al final no fue ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera citación. Es cuando sobreviene el tema de la carta que la firma el día 2 de septiembre y la fue a entregar su apoderado judicial el día 4 de septiembre, concretamente, si mal no me equivoco, un día miércoles. Todo lo demás ya es conocido por la opinión pública, en tanto el día sábado, es decir, ayer, decidió el ciudadano González Urrutia solicitar asilo. Nosotros somos respetuosos como, yo soy en este caso presidente del poder ciudadano del Consejo Moral Republicano, en Venezuela hay cinco poderes, que incluye la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República y el Ministerio Público. Y creemos, yo creo, en el principio de cooperación entre poderes públicos. La decisión del poder ejecutivo fue otorgar el salvoconducto de manera apegada al derecho internacional de los derechos humanos y ya el señor González Urrutia, el día de hoy domingo, en horas de la mañana, llegó a España, que es el destino donde él tomará su residencia definitiva. Esos son un poco los pormenores al cual usted me ha hecho esas preguntas y los detalles que le puedo revelar. Claro que sí, pero ¿cómo queda entonces la situación de González Urrutia en este momento? ¿Cuál es el estatus del caso? Obviamente, usted me hace una pregunta ya, es una segunda pregunta, consecuencia de del salvoconducto entregado, de la solicitud de asilo. Obviamente, esto trae un cambio en el estatus procesal que está evaluando el fiscal 58 nacional, obviamente bajo las instrucciones nuestras. Porque, de alguna manera, nosotros con el apoderado judicial de González Urrutia, José Vicente Aro, en las próximas horas, en los próximos días, estableceremos la forma, tiempo, modo y lugar, de cómo ese caso va a quedar, digamos, de alguna forma cerrado judicialmente, en los términos que esa conversación que vamos a sostener y lo que la propia Constitución y la ley venezolana pudieran establecer. Y haremos, sin lugar a duda, todo lo que haya, a todo lo que haya lugar, siempre en apego estricto al derecho internacional de los derechos humanos. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!